Venotero en la boda Sigue, sigue en la boda Písica Bacho La cámara chamera Mira esta gente bonita Les ponemos un fondo musical y se ponen a bailar ¡Fuéltaselas menos! ¡Fuéltaselas! ¡Venotero en la boda! ¡Como dicen! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin arma Esto empieza bonito El felotero a la bola ¡Como dicen! Marco Reyes Pa' que te la chutes Mi carnal Ignoracio ¡Cuchillo! ¡Fuerta a la boda! Marco Reyes ¡Como dicen! ¡Fuerta a la vena! Para Nancy Para Horacio Amor, 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 amor Marco Reyes ¡Cumbia! ¡Como dicen! El pelotero a la bola Marco Reyes ¡Sabor! ¡Como dicen! ¡Que se pare otra vez! ¡Fuerta a la vena! ¡Que se pare tres veces! ¡Que se somos y somos y seremos! ¡Seremos sin amor! ¡Nunca desapareceremos! ¡Pelas, cuchillo, Tony Mix! ¡El famosísimo negrito! ¡El negrito sin amor! Marco Reyes ¡Suéltala! ¡Suéltala! Marco Reyes ¡Suéltala! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! Marco Reyes ¡Extasis! ¡Así se ve bonito! ¡Para la hermosa Nancy! ¡Y mi carnal Horacio! ¡Y para la pequeña la beba! ¡Nancy Lugo! ¡Sabor! ¡Cumbia! Marco Reyes ¡Bienvenidos al Espectáculo! ¡Auténtico! ¡Original! ¡Extasis! ¡Marco Reyes! ¡Sabor! ¡Mariposa Aguinal! ¡Para! ¡Para los hijos del diablo! ¡Para sonidos a mi rumba! ¡Para! ¡Próximo Aniversario! ¡Sexto Aniversario! ¡Allá nos vemos con los hijos del diablo! ¡Los Hijos de Satan! ¡El sonido Cali Rumba! ¡Éxtasis! ¡Mariposa! ¡Mariposa reyes! ¡Para mi carnal fernandino! ¡Apanと思います! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Mariposa reyes! ¡Cumbia! ¡Digo Ramírez! ¿Cómo dice? ¡Suéltala! ¡Venga el saludo super especial! ¿Cómo dice? ¡Sabor! 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 ¡Que se pare otra vez! ¡Así! ¡Marco Reyes! ¡Suéltala! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Marco Reyes! ¡La cumbiamba! ¡Para Chucho Gallego! ¡El sabor familiar a Trisco de las Flores! ¡Carnalito Dios te bendiga! ¡Sabor! ¡Venga para el cuchillo! ¡Y la hermosísima lima! ¡Marco Reyes! ¡Para que la goce! ¡Como López! ¡El rey! ¡Nancy! ¡Horacio! ¡El distrito federal! ¡Arriba los filaños! ¡Cumbia! ¡Marco Reyes! ¡Venga el saludo super especial! ¡Para Salvador Aguilar! ¡Rigo Ramírez! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Estamos en New Jersey! ¡En el Salón Pudé! ¡Night Club! ¡Marco Reyes! ¡La cumbia! ¡Cumbia del pelotero! ¡Para el señor de señores! ¡Toda una leyenda en la Unión Americana! ¡Javín Monge! ¡El sonido! ¡El sonido super chango! ¡Ah! ¡Marco Reyes! ¡Venga el saludo para el grito sin amor! ¡Un viaje! ¡El pelotero! ¡Marco Reyes! ¡No se me abunda! ¡Hasta parece que estoy sin un genio! ¡Ales a bordales, 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 a bordales! ¡Marco Reyes! ¡Cumbia! ¡Marco Reyes! ¡Marco Reyes! ¡Que se van en tres meses! ¡Abanico, abanico, abanico, abanico! ¡Este tema se lo digo en especial! ¡Feliz cumpleaños, compas! ¡Dios te bendiga! ¡Esto de parte de Nancy! ¡Horacio! ¡Mario! ¡La pequeña Nancy Lugo! ¡Marco Reyes! ¡Cumbia! ¡Marco Reyes! ¡Dales a bordales, 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 a bordales! ¡Marco Reyes! ¡El espectáculo! ¡Auténtico y original, exasino! ¡DJ Bajo! ¡Tiscil Camacho! ¡Tiscil Camacho! ¡Marco Reyes! ¡Este tema un saludo con todos los estados! ¡Ay, mamá! ¡Para mi carnal, el negrito sin amor! ¡Sabor! ¡Marco Reyes! ¡Que se revisa que va a citar las tehuacaneras! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma